acá estamos en un vídeo les quiero comentar de que hoy no va a haber vídeo va a haber vídeo de minecraft pero bueno y no sé pero no sé qué le voy a contar pero soy un infiltrado pancho y juana no sé ahora ahora vamos a encontrar en pero bueno gente los quiero